¡Ay, conéctese! Cuando el miedo a la oscuridad se va, yo me apago renegada Otros niños me necesitarán, mi niña creciera es una valiente empillada El miedo a la oscuridad se va y yo me voy detrás Conmigo se esfuma el miedo a los monstruos y a los cuantos más Conmigo se esfuma el miedo a los monstruos y a los cuantos más